Estos son los guantes sin doctor ¿Qué es flota? ¿Qué es flota? Se lo va acercando y Gabi se aleja ¿Qué va a flotar? ¿Tu padre qué está? Alejandra, ¿qué es lo que está afetado? ¿Qué le está afetando a la Carla? ¿Qué le está afetando? ¿Cuántos guantes ha quedado el doctor? Mira qué naranjas ha metido ¿No? ¿Ya? ¿Qué? ¿Otra, otra? ¿Otra? Sí Es que ya va a tener que echar mucho más ¡Ahora tenemos una fuga! ¡Ahora tenemos una fuga! ¡Motorras! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo a pegar su marataz! ¡No es enorme! ¡Tiempo! Te vas a quedar muerta ¡Vale! Te vas a coger ¿Ya? Sí, ya abrí mal.